Denuncia posibles delitos por documento falso para acelerar trámite de reforma laboral El senador J.P. Hernández de la Alianza Verde hizo una grave denuncia en los micrófonos de la W sobre la presunta falsificación de un documento público durante el debate de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara de Representantes. Según Hernández, su nombre y el de la presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara, Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, fueron suplantados en un documento que buscaba autorizar a la mesa directiva de la Cámara a resolver algunas recusaciones presentadas para destrabar la discusión de la reforma. El senador aseguró en la W que ya presentó una denuncia para que se investiguen tres presuntos delitos, falsedad en documento público, usurpación de funciones y suplantación, lo cual es extremadamente grave en el proceso legislativo. El documento, que es motivo de la denuncia, fue leído durante la sesión del 1 de octubre y supuestamente contenía la firma del senador y de su homóloga en la Cámara, pero, según Hernández, cometieron una falsedad. Suplantaron mi nombre como presidente de la Comisión de Ética del Senado, explicó. De acuerdo con el senador, esa maniobra se hizo para avanzar en la aprobación de la reforma laboral, ya que el presidente de la Cámara fue recusado y debía abandonar la sesión a la espera de que la Comisión de Ética resolviera la recusación. Ese habría sido el proceso que se habría querido asaltar la mesa directiva, y fuentes consultados aseguraron que el documento habría salido de la misma presidencia de la corporación. La W consultó a Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, quien negó que fuese así y afirmó que está realizando las indagaciones correspondientes sobre quién falsificó el documento. Hernández explicó que, al enterarse de lo ocurrido, logró rescatar el documento original, al que accedió esta emisora. En este, se constata que efectivamente se utilizaron los nombres con membrete. El documento dice que las mesas directivas y los presidentes de las comisiones de ética están autorizados a la plenaria de la Cámara, dijo. Ahora, el senador envió el documento a la Corte Suprema o la Fiscalía para que se inicie una investigación, pues si aquí alguien indujo el error de la mesa directiva, y esa persona tiene que responder, comentó.